De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Casi los finales de mes, casi casi vamos llegando Falta una semanita Pero ahí alguien me decía que el último día era como muy poquito Para recordarle que hiciéramos un examen de conciencia Que le dieramos un poquito más de tiempo Bueno, aquí nos falta una semanita Casi una semana que tenemos para que vayamos día a día Haciendo un recuento Y no como veíamos el otro día Qué tristeza para desanimarnos Sino que, pucha señor, yo prometí esto Mira, ni me acordaba Ya por eso ojalá tengamos un cuadernito Ojalá tengamos una libretita Ya en todos los programas No solo en este, sino que en todas las actividades Que tengamos con el señor Vayamos anotando alguna frase Algún texto bíblico Y de repente, cuando así ya pasen los años A lo mejor ya no tengo que hacer pescosos libritos Y me voy anotando Y me voy recordando Entonces ahí sería bueno Y ahí que anoté Ah, el primero de mayo que hice Ay, se me había olvidado Bueno, aquí recordamos Y tratamos de arreglar Y eso es el líder, hermanos De irnos ayudando Irnos complementando Para mejorar Porque sabemos Que hasta el día que el señor Nos venga a buscar ¿Cuándo? Nadie sabe Ya Mañana En este segundo Cien años más Diez años más Nadie sabe Pero eso todos los días Es un proceso que vamos a mejorar Lo importante es que hoy Somos un poquito Aunque sea así Un poquito mejor que ayer Y esperamos Y confiamos en el señor Que mañana Vamos a ser un poquito Mejor Que hoy Bueno Y vamos a ver Este espíritu santo Que nos está guiando En este espíritu santo Que nos está llevando Por este camino maravilloso Que es su palabra En este viaje de Pablo Que cuenta Que habla Que dialoga Tal como está dialogando Con nosotros Esto es el diálogo Esta es la oración maravillosa Y veamos Este diálogo Que tiene ¿No es cierto? Pablo A través Está hablando Con los Con dentro De los falsos apóstoles Todas las situaciones Normales Para que veamos Aquí en esta acción Del día Vamos a ver Lo normal Lo que es así Lo que no son Personas hoy Exquisitas No Vivía en el diario Vivir Los problemas diarios Que tú y yo tenemos Y mira Lo que le dice Estaban hablando Del pago Que hay que pagarle Que las platas El mismo problema Que tenemos Ni en los grupos En las instituciones En la vida familiar ¿Qué se hace con las platas? ¿Para qué lo vamos a usar? Bueno Aquí está este diálogo He tenido la sensación De despojar A otras iglesias Al aceptar de ellas Un salario Para servirles a ustedes Y cuando estaba Con ustedes Y me encontré Necesitado Para nadie Fui una carga Los hermanos Procedentes De más Embradoria Fueron los que Me atendieron En mi necesidad He tenido Gran cuidado En no ser Para ustedes Una carga Y seguiré teniéndolo Palabra 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 De Dios Ustedes dirán ¿Qué enseñanza? Este es un diálogo ¿Para qué? ¿Para qué está ahí En la Biblia eso? Tenemos que saber Del Señor Sí Eso es En más En lo cotidiano Esta palabra De Dios Por eso es viva Eficaz Porque nos habla De la realidad Aquí estamos hablando Tantas cosas El misionero Ya Lógicamente Que las personas Van Ayudan a esa persona ¿Para qué? Porque está trabajando Para el Señor Está llevando Y necesita Él no es un ángel Es un ser humano Necesita comer Vestirse Trasladarse ¿Qué pasa con nuestros sacerdotes Muchas veces? Se les critica Ay, ¿qué hace? Bueno, ¿y quién De los que lo critican? ¿Quién va a barrerle? ¿Quién le va a hacer la comida? ¿Quién ve si tiene roto? Ah, si le falta un botón O una camisa ¿Quién tiene? Si le falta Ya tiene que cambiarse La ropa ¿Qué tiene que comprar? ¿Quién se preocupa de eso? Bueno La comunidad A la cual él sirve Entonces Muchas veces Nosotros Hay sacerdotes Que Ay, necesito Esto para que venga Lo llamo Necesito que vaya Para allá Padre Mira, va Y va Y va Bueno ¿Y cómo va? En helicóptero Así Pero el helicóptero Necesita Benzina Necesita Ir La plata Para la locomoción ¿Y de adónde viene? De los antipendios Que le decimos nosotros ¿Te fijas? Eso tenemos que ser Y no dejar de Empezar a criticar ¿Ya? Y que Que algunos La mal usan Algunos La mal usan Algunos Se dan muchos lujos Como todos hermanos Pero la mayoría Humildemente Está y trabaja Y por eso Pablo dice Trato de no Ya de la gente Para que no hable Y no ser oneroso Para ustedes Pero Hermanitos queridos Hagámonos Y pongamos una manita En el corazón ¿Cuál es mi relación Con mi párroco? ¿Cuál es mi relación Con los sacerdotes Que yo conozco? ¿Me preocupo de ellos? ¿Veo que necesitan? ¿O solo cuando yo Los necesito Vengan Pero no me preocupo Cuando ellos me necesitan Así que Pidamos al Señor Señor Ayúdame Para que yo también Pueda ayudar A tus servidores Que lindo es comenzar 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 La nueva vida Qué lindo es empezar Empezar a caminar Olvidarse 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 Del pasado Porque te abasura No tiene sentido Nada 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 De lo que Te fue Si es que Queda Algo De eso Por favor Destruyelo Descansar 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 Pechando Y sentirme Protegida Y saber Que soy amada Aunque sabes Que he caído Tú confías siempre en mí Hoy perdóname por todo Por no decir siempre sí Si me salgo ya muriendo Dale vida por favor Pero si es ni yo el que vive Dale muerte por favor Dale muerte por favor Dale muerte por favor